¿Qué tal? ¿El video? Estaba viendo la grabación de anoche Mira esto, fue como a las dos días de la mañana Las puertas y ventanas de toda la casa están cerradas Ya las revisé Las flores no se mueven Pero algo más, sí La puerta se está moviendo sola Y eso no es todo Mira esto Se mueve otra vez Ay, ay, mi casa Es imposible Te dije que era una buena idea ¿Crees que podría ser que vuelva? ¿Que si puedo hacer qué? Que vuelva el fantasma Que nos dé más sucesos Besos No me interesa nada de eso Solo quiero que sean leyes ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ven, ven! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí está, ven aquí! ¡Ven ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡No te acerques! ¡No! Ya se va Katie, ¿estás ahí? Oye, dime para qué era esto ¿Era parte de tu plan maestro Mover la puerta y ya? ¿O solo haces cosas al azar? Bueno Podría ser un fantasma O tal vez Podría ser un demonio El doctor Freddy dijo que no era un fantasma Nos basaremos en la evidencia Estoy haciendo investigación Y voy a averiguar qué es Puede ser lo que sea Me salió